Hola primates humanos, nos encontramos de nuevo en el parque de la naturaleza de Cabárceno, en el recinto de los osos, con Santiago Borragán, veterinario y experto en esta especie. Bueno Santiago, los osos son muy famosos, aparecen en muchas películas, en dibujos animados, pero ¿saben? han pensado muy pocos sobre su comportamiento. Los osos, la verdad es que son bastante especiales, es el único, uno de los pocos animales que pasa el invierno durmiendo, con una peculiaridad que en Alaska, por ejemplo, un oso pasa seis meses durmiendo, y el móvil en una cueva, y en cuanto sale el primer rayo de sol, sale corriendo. Y hablan que son animales solitarios, pero cuando se encuentran en grandes colonias, no parece que tengan problemas, ¿no? No, no demasiado, solo hay una época del año que es complicada, que es la época de celo, aquella que va desde abril hasta junio, y ahí los grandes machos se enfrentan fuertemente. Y luego otra época un poco difícil es cuando las madres sacan a las crías de las oseras, que las defienden a capa y espada. Aquí tenemos, este año tenemos tres osas paridas, y dos de ellas han formado una especie de cooperativa, en el cual una ha puesto sus dos cachorros y la otra ha puesto uno, y mientras una va a comer, la otra los cuida, y viceversa. Y hay aquí dentro de este parque, dentro de este recinto, una historia también muy especial, hay muchas, pero hay una en concreto que me gustaría que comentáramos, que es la de Aragón, ¿no? Aragón tuvo la desgracia de encontrarse con unos humanos no muy humanos, que probablemente matarían a su madre, y le recogerían cuando aún era un bebé lactante, ¿no? La Guardia Civil le intervino en el maletero de un coche, nos lo cedieron al parque Cabarrino. Empezamos a trabajar con él, cuando llegó pesaba 15, perdón, 5 kilos, cuando tenía que pesar 15, y poco a poco fue saliendo, fue saliendo, y se convirtió ya en un adolescente muy bonito, muy bien criado, pero con un problema psíquico muy importante, y es que se había humanizado. Y llegó la segunda parte, que fue intentar adaptarle a nuestro grupo de osos para reintroducirle en él. Y algo muy interesante es que usasteis una osa u otro oso, si no recuerdo mal. Tuvimos la suerte de tener que capturar a una hembrita joven, porque tenía una herida, se había arrancado una uña y estaba muy coja, y lo primero que hicimos después de curarla fue introducirla con Aragón, y que Aragón se diese cuenta de que esos animales peludos que él veía, pues que eran como él y que no eran muy buenos. Bueno Santiago, pues muchísimas gracias, y hasta la semana que viene, aquí con nuevas historias y emocionantes en Sociedad Animal. ¡Gracias!